Ministro, qué gusto, bienvenido al programa, gracias por aguardarnos. Denos algunos detalles de esos operativos, los resultados. Adelante usted desde Santa Cruz, un gusto. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la entrevista. Evidentemente se han intensificado los operativos en el departamento del Beni en materia de lucha contra el narcotráfico. Por eso, hemos informado en pasados días que, por un lado, los operativos de intervención de los aeropuertos con G. Henrich en Trinidad y del aeropuerto de Santana de Yacuma, en el departamento del Beni, en una acción conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ha determinado que siete avionetas, como producto de los exámenes del peritaje en laboratorio, a cargo del ISCU, del Instituto de Investigaciones Policiales y el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, que de manera conjunta y cruzando los análisis, tanto en laboratorios de la Universidad Policial como del Ministerio Público, se ha establecido que siete de estas aeronaves han dado positivo en las pruebas de narcotest. Esto significa que, una vez que se tiene esa información y que se ha recepcionado por parte de la DGAC los nombres de los propietarios de esas avionetas, se van a judicializar estos casos, se van a desarrollar una serie de acciones posteriores para permitir establecer el vínculo de estos propietarios autopilotos con actividades irregulares vinculadas al tráfico de drogas. De tal manera que es un paso importante que se complementa con un decreto supremo de instalación obligatoria hasta mediados de septiembre de un dispositivo de larcheo satelital, de un GPS, que las más de 600 aeronaves en el país, registradas como aeronaves civiles, deben necesariamente registrarse, acreditar su dispositivo de GPS o instalarlo en caso de que no lo tuvieran, de tal modo que a través de una plataforma de interoperabilidad entre la Policía, la Fuerza Aérea, la DGAC, vamos a poder rastrear en tiempo real el movimiento de estas avionetas como una forma también de transitar hacia el sistema de radarización, pero fundamentalmente de fortalecer las acciones de control para eliminar los narcovuelos que sobre todo se han venido operando en los últimos años en el departamento del Beni y que normalmente unen la Amazonía peruana con la Amazonía sur y norte de Bolivia, con la Amazonía del Brasil o en su caso también se dirigen a estos vuelos irregulares hacia la República de Paraguay. Quiero informar asimismo, Iván, de que hasta el año 2018 12 avionetas que habían sido liberadas por decisiones judiciales de autoridades penales, de autoridades en el ámbito de la justicia penal, por encontrarse vinculadas al narcotráfico, están siendo objeto de aplicación de un nuevo procedimiento, que es el procedimiento de extinción de dominio de bienes ilícitos obtenidos como producto de actividades de narcotráfico o delitos conexos y que han sido parte de los nuevos procedimientos instaurados en la Ley de Sustancias Controladas. De estas avionetas, dos ya han sido confiscadas con el nuevo procedimiento, con las otras diez vamos a seguir exactamente el mismo curso y esta es una acción que tiene una significación especial porque implica un nuevo mecanismo que está dirigido no solamente a fortalecer las tareas de interdicción, de secuestro, de incautación, sino fundamentalmente de afectación al poder logístico y material de las organizaciones de narcotraficantes. Por un lado eso, que nos parece importante, por otro lado también un operativo que se ha venido desarrollando a través de un procedimiento investigativo en los últimos tres meses que ha permitido la captura de un cabecilla de actividades de narcotráfico de nacionalidad peruana. Él responde al nombre de Clodoaldo Figueroa Saume, se encontraba en Bolivia con una identidad falsa, Rafael Cosío Limachi era una persona que hacía de enlace para articular vuelos irregulares con droga, narcobuelos entre la Amazonía de Bolivia, perdón, la Amazonía del Perú, la zona del Brahim, a través de la Amazonía Boliviana, hacia Brasil y Paraguay. Esta persona ha sido investigada, dado que en los reportes de Interpol se encuentra entre los seis ciudadanos más buscados por la justicia peruana, se encuentra en quinto lugar entre los seis más buscados. Esta persona sí mismo nos va a conducir a otros unexos que ha podido desarrollar en el departamento del Beni con clanes, con organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas. Se ha obtenido información importante que se la va a seguir operando en las siguientes horas. Ayer se han entregado a este súbdito peruano, a las autoridades del Perú, a Dinandro, en la frontera con Desaguadero, han parado en el hecho de que él había ingresado de manera ilegal a territorio boliviano, por lo que hemos operado de manera directa en su entrega y expulsión. Esas son informaciones importantes que dan cuenta de que continuamos intensificando tareas en materia de lucha contra el narcotráfico. Ministro Carlos Romero, sabemos también y ha sido público que un operativo ha logrado la liberación de un empresario secuestrado que, bueno, a raíz de este secuestro se habría pedido una suma de dinero, pero el objetivo era matar al empresario. Nos dice en el operativo cómo se ha realizado, Ministro. Sí, efectivamente, el antecedente es que este empresario ha sido objeto de un atraco, de un robo por parte de delincuentes que han utilizado violencia en los feriados de carnaval y había sido objeto de un robo económico importante. De acuerdo a los datos que tenemos de las investigaciones, se establece que esta misma organización, es cierto, que conoce el patrimonio, las actividades de la familia, del empresario, su entorno familiar, su domicilio, su modus vivendi, sus desplazamientos cotidianos, ha sido objeto de un secuestro. Este secuestro se ha producido el pasado miércoles a las 11 y 30 de la noche en la zona de Guaracachi, en la capital cruceña, cuando el empresario y su esposa ingresaban a su domicilio, fueron interceptados por cinco sujetos armados que llegaron en dos vehículos y una motocicleta, los obligaron a echarse en el piso, luego los obligaron a subir a un vehículo, posteriormente obligaron a estos empresarios a hacer una llamada telefónica con una empleada de la empresa. Esta funcionaria retiró todo el dinero que tenían en la caja recaudada, llevó ese dinero a algún punto de la ciudad, que sirvió como espacio para intercambiar a la cónyuge, a la cónyuge del empresario con el dinero que se había llevado. Asimismo, la liberación de la cónyuge tenía como objeto que la esposa realice una serie de retiros bancarios y que pueda obtener dinero para poder pagar el rescate del empresario. En la perspectiva de los secuestradores, de los plagiadores, 300 mil dólares era lo que debería recaudarse y completarse en sucesivos pagos. El empresario señaló que tenía cuentas, evidentemente, en dólares y en moneda nacional, pero que también tenía un sistema de seguridad que establecía que su esposa solo podía retirar hasta 50 mil dólares en una sola operación, de tal modo que se pretendía una suerte de transacción en cascada mediante la cual en sucesivos pagos hasta completar la cifra se iba a obtener el monto pretendido por los plagiadores antes de liberar al empresario. Afortunadamente, la empleada, si bien la familia no denunció, se dirigió a la caja en la noche del día jueves 25 para hacer el primer pago, denunció a la policía. A partir de ese momento, se organizó un grupo táctico bajo la dirección del propio coronel Aguilera, director de la FELCC. Se hizo un trabajo de seguimiento, un trabajo investigativo. Se estableció que la posible ubicación del empresario estaba en dirección hacia Porongo, fuera del área urbana. Ha participado de este secuestro precisamente quien aparece en pantalla, un ex empleado del empresario y esta otra persona que tiene antecedentes de presidio en Palma Sola. Es un expresidiario. Junto a este han participado otras tres personas, entre los cuales estaría presumiblemente un súbdito de nacionalidad brasileña que todavía continúan siendo buscados. Lo importante es que la acción policial se tomó una decisión de intervenir. Se intervino exitosamente con el grupo táctico. También teníamos constituido el grupo de apoyo aéreo y en un área de monte se lo encontró encadenado al empresario, se logró reducir a las personas armadas que se encontraban bajo su custodia, se liberó al empresario, se recuperó la totalidad del dinero que había sido entregado, se secuestraron armas, se secuestraron vehículos a través de las placas, se ha establecido la identidad de los propietarios de estos vehículos y en lo fundamental se ha sentado un precedente en menos de 48 horas para liberar con vida a un empresario secuestrado y sobre todo para generar un antecedente nuevamente taxativo de que la criminalidad va a recibir siempre una respuesta con el mayor rigor a partir de la acción policial. Ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya en el final del programa, estos días nuevamente se ha vuelto a hablar, sobre todo en la opinión pública, a medios de comunicación, mucho del tema Pedro Montenegro, el narcotraficante Pedro Montenegro, que ha sido condenado por el delito de uso de instrumento falsificado a seis años. Y claro, surgieron ahí ya criterios, tanto en el ámbito político, sobre todo sectores de oposición, indicando que se lo está protegiendo a Pedro Montenegro, que cómo va a recibir una condena tan pequeña. Ministro, ¿nos podría aclarar, por favor, y ante la opinión pública, que es importante, qué pasa con el caso Montenegro? ¿Este es simplemente un delito por el que se lo está condenando? ¿Hay otros delitos más? Para que quede claro, porque claro, indudablemente, a veces por los mensajes de redes sociales llega la información y puede llegar a confundirse o a utilizar mensajes que son falsos en un periodo electoral. ¿Cómo está este tema, ministro, por favor? Sí, es lamentable que se manipule, se mienta a la población, ¿no es cierto? Cuando uno quiere hacer política mintiendo a la gente, a mí me parece que es lo más deleznable, ¿no es cierto? Es decir, cómo uno pretende ser representante del pueblo, representante político, autoridad, si utiliza la mentira, la manipulación, la tergiversación, el torcimiento en el contenido de las normas y de los procedimientos. Al señor Montenegro se lo ha atrapado en virtud de una acción operativa policial intensa, ¿no es cierto?, que el propio ministro de gobierno ha hecho seguimiento personalmente. Al señor Montenegro se lo ha entregado a las autoridades judiciales para que sea castigado y juzgado con el máximo rigor en el marco de las leyes bolivianas. Y al señor Montenegro se lo ha entregado también para que las autoridades judiciales, en el momento indicado, remitan a esta persona para que sea castigado también en la República Federativa de Brasil, jurisdicción en la cual tiene aperturado un caso por una denuncia de tráfico de drogas, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de Bolivia, el señor Montenegro tiene tres procesos penales instalados. Uno es el tema de la falsificación material e ideológica por haber obtenido una cédula de identidad falsa, una partida de nacimiento falso, fraguada, en una notaría de Cotoca, ¿no es cierto?, él se movía con una identidad falsa, entonces ha incurrido en falsea material e ideológica. Ese es un proceso penal, el menos grave, pero es un proceso penal al fin que se ha instalado contra este sujeto. En segundo lugar, el señor Montenegro tiene instalado un proceso por tráfico de drogas, por tráfico de drogas, por confabulación, por asociación delictuosa en el marco de la ley 1008, ¿no es cierto?, él está siendo juzgado por narcotráfico y otros delitos conexos. En tercer lugar, el señor Montenegro también se encuentra juzgado por legitimación de ganancias ilícitas, es decir, son tres procesos penales instaurados. En uno ya ha sido sentenciado, ha sido sentenciado, porque ya no hay dónde perderse. Él portaba un documento falso, se ha identificado la notaría donde se fragó la cédula, la partida de nacimiento, entonces no hay dónde perderse. Y se le ha sentenciado con la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico penal, que son seis años, por falsea material e ideológica. En los otros casos, esta persona igualmente está siendo imputada y nosotros esperemos que la justicia actúe con celeridad para que también sea castigado con las máximas sanciones previstas en el ordenamiento penal para narcotráfico, confabulación, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas. Ahora, se ha dicho, no, lo han sentenciado por falsificar un carnet para evitar su extradición a Brasil. Es decir, mentira, nada más falso, ¿no es cierto? Es una vir mentira, esa es una patraña. ¿Y sabe por qué? Porque el tratado de extradición de Mercosur, que es el que nos adscribimos, Bolivia, Brasil, Chile, los demás países, este tratado de extradición con absoluta claridad en el artículo 23 señala que los estados en ejercicio de su soberanía pueden extraditar, pueden extraditar de manera inmediata o diferida. Pueden hacerlo de manera inmediata cuando hay una sentencia en otro país. En este caso, en Brasil, hay un proceso aperturado de investigación. Pueden hacerlo de manera diferida cuando necesitan castigar la comisión de delitos en su propio país, ¿no es cierto? Como país solicitado, como país requerido. Este es el caso de Bolivia, porque aquí se han cometido delitos, aquí hay responsables, materiales, intelectuales, hay una organización criminal que se ha constituido, ¿no es cierto? Y no puede ser que nosotros liberemos a quienes han incurrido en autoría intelectual y responsabilidad material de estos gravísimos delitos cometidos en el ámbito del narcotráfico junto al señor Montenegro. ¿No es cierto? Entonces, lo que se está haciendo a nivel del Ministerio Público, y lo ha explicado el fiscal general, el fiscal de distrito, la comisión de fiscales, y se ha desvirtuado, lamentablemente, es señalar, se está castigando por todas las acusaciones que existen en Bolivia y nosotros, como querellantes en el proceso penal, vamos a garantizar que se castigue con el máximo rigor y la máxima sanción por narcotráfico y todas las otras cinco tipologías delictivas señaladas en el ordenamiento jurídico penal boliviano, independientemente, que vamos a garantizar también que este señor sea trasladado a rendir cuentas ante la jurisdicción brasileña, ¿no es cierto? y eso lo hacemos al amparo, reitero, de las potestades como Estado soberano que tenemos en el marco de la convención de extradición de Mercosur, de tal manera que decir que aquí hay protección, que se está dilatando, que se está interfiriendo, que se está más bien castigando por un delito menor, eso es una falsedad absoluta, decir que se lo ha castigado por falsificar un carnet para impedir una extradición por narcotráfico, esa es una mentira absoluta, ¿no es cierto? cualquier persona puede entrar al Google, bajar el convenio de Mercosur, revisar los articulados correspondientes y se va a dar cuenta que estamos perfectamente ajustados a derecho, no solamente a derecho interno, sino también a derecho internacional público. Ministro de Gobierno, Carlos Romero, gracias por estar en el Pueblo de Noticias, será hasta una próxima oportunidad, buenas tardes.